Hola, ¿qué tal amigos de Periódico Central? El día de hoy estamos aquí acompañados de los rescatistas que viajaron, literal, del otro lado del mundo para apoyar en la tragedia que recientemente pasó en Turquía. ¿Si se pudieron presentar? Claro, mi nombre es Miguel Ángel Martínez Gutiérrez, soy miembro activo del equipo IUSAR de Cruz Roja Mexicana. Mi nombre es Ángel Daniel Hernández López y también soy, y bueno, formo parte del equipo IUSAR de Cruz Roja Mexicana. Igual, bueno, nos acompaña aquí el famosísimo Red, que fue uno de los perros de la Cruz Roja que pues viajó también para apoyar en estas labores. Bueno, para entrar un poquito en contexto, si nos pudieran platicar, ¿cuál fue como su primera impresión al llegar a la zona del desastre? Claro, pues fue impactante, ¿no? Realmente, a pesar de que tanto Miguel como yo ya hemos trabajado en situaciones de desastre, nada es comparable con el nivel de afectación que sufrió Turquía. Todos lados donde estuvimos, había estructuras clasadas, gente viviendo el peor momento de sus vidas, perdieron todo, su casa, cualquier tipo de posesión material, incluso miembros de su familia. Mucha gente, pues quedó solita. Ahora sí que fueron el único integrante de su familia que sobrevivió. Entonces, pues sí, fue una situación y una escena impactante. ¿Cuáles fueron los perros que viajaron para ellos? Bueno, por parte de Cruz Roja Mexicana, Poblanos, fue Yuli y fue Rex. Y fueron nuestros compañeros de Querétaro, manejados por Edgar, que son Orly y Valar, que también ya se hicieron bastante conocidos. Ok. Y en este caso, si nos pudieran explicar un poco cómo es el trabajo en coordinación, pues, con su canina. Bueno, en general lo que hace el perro, como su nombre lo dice, es búsqueda canina, es de los primeros elementos que ingresan a una estructura colapsada. Primero se checa la seguridad. Una vez que la seguridad ya está garantizada, entra el licuplar canino, se procura que no haya nadie adentro, que no haya ruidos, que no haya distracciones, para que el perro haga rápidamente su búsqueda. Una vez que el perro hace la búsqueda, si hubiera algún marcaje, llega a la parte de la búsqueda tecnológica y finalmente, pues, ya se hace la penetración y el acceso. Gracias. Y en el equipo que viajó con ustedes, también viajaba un médico veterinario que se encargara de la salud de... De hecho, Miguel es médico veterinario y aparte tenemos al doctor Beto Peña, ¿no? El doctor Beto Peña, que es un excelente médico, tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Puebla, es uno de los cuatro que viajamos, aparte de la otra compañera que lleva a Yuli, es Anet López, el doctor Alberto Peña, nosotros dos, y pues somos los seis que fuimos en representación. De hecho, en todas las... respondiendo a tu pregunta, perdón, todas las activaciones que involucran por lo menos un elemento canino a fuerza, o es forzoso, que acuda por lo menos un médico veterinario, o sea, todo momento. Ok, ¿y cuáles fueron como las atenciones que más le dieron a los perritos en este...? Pues en nuestro caso, los perros de Cruz Roja Mexicana, afortunadamente no requirieron ninguna atención mayor, o prioritaria, o que pusieran en riesgo su vida, sin embargo, pues obviamente todo el tiempo hay que tener cuidado de la alimentación, de la hidratación del perro, lesiones muy leves que a todos nos pueden pasar, por ejemplo, en las patitas, un poco de desgaste en las uñas, ya que no están acostumbrados a hacer tanta actividad en un periodo de tiempo tan corto. Como bien lo decía en ocasiones anteriores Dani, los perros están acostumbrados a hacer, por ejemplo, un escenario real al año, dos al año, y en esta ocasión estaban haciendo ocho, nueve, diez búsquedas en un periodo de seis, ocho horas. Entonces fue mucho desgaste para ellos, pero evidentemente, pues en todo momento se les dio la atención y la vigilancia médica veterinaria correspondiente. ¿Pero nos permite tomar alguna dificultad en la parte? Pues, ni más cascorritos, no se trae desde el principio, pero eso obviamente vamos preparados, ¿no? Y pues ya conforme iban pasando los días, nos íbamos impactando más. Y en el caso de ellos, ellos llevan transportadoras especiales, sin embargo, esas transportadoras únicamente las usaban por momentos superiores muy chiquitos durante el día, porque en realidad ellos duermen con nosotros, ¿no? Y de hecho fueron una gran ayuda porque nos daban calorcito, nos encobijábamos con ellos, ya nos turnábamos a los perros para dormir cómodos y que ellos también lo pasaran en un momento completo. Y se llevó un registro en esta misión, ¿se podría decir cuántas personas lograron? Sí, las cifras oficiales fueron cuatro personas con vida y se extrajeron 33 personas que desafortunadamente ya habían perdido la vida. Sin embargo, las personas encontradas como tal, lo que nosotros llegamos a ver o llegamos a encontrar sin hacer la extracción, la verdad es que tenemos, bueno, no tenemos idea porque en verdad eran muchas personas. Nuestro objetivo principal es enfocarnos en las personas vivas y aunque encontremos 5, 6, 10, 15 personas ya fallecidas, nuestro deber es seguir intentando, buscando esperanza o alguna señal de vida en ese mismo colapso o en otra edificación colapsada. ¿Qué sientes el que trabajaban en el momento? Normalmente tenemos periodos operacionales, precisamente para no trabajar hasta el acotamiento o ya de plan, no estar en hacer resaltos, lo cual también comprometería nuestra seguridad. Entonces, los que menos menos tiempo laboran son los perros, porque ellos normalmente en una búsqueda no pasa de 10 minutos, o sea, es muy raro. Y nosotros ya como equipo de rescate se podamos pasar varias horas. Por el clima que era tan frío, nos permitía estar más tiempo, porque no teníamos problemas con el sol o el calor. Entonces, podían ser hasta 4 o 6 horas en algún lugar y posteriormente relevábamos con otra célula también con nuestro equipo. Lo único que sí se consideró por parte de nuestro mando, de nuestro líder, fue que durante la noche no se realizaron labores de busquear rescate por cuestiones del clima y de la luz. No había luz, no había alumbrado público, entonces para no exponernos, como a las 8 de la noche aproximadamente de allá, de Adiyamán, se cancelaban operaciones y se retomaban en la mañana de 7 de la noche. Y en este caso, ustedes se enfrentaron a una situación pues extrema y también tuvieron mucha falta de recursos, ¿no? No realmente, porque somos un equipo que va preparado. O sea, nosotros realmente no requerimos, al momento de una operación o de una misión, somos totalmente autosuficientes. Obviamente agradecemos las muestras de cariño, de amabilidad, de que nos regalaban textos, cosas locales, ¿no? En cuanto a comida. Pero nosotros somos 100% autosuficientes porque vamos a ayudar, no a que nos ayuden. Entonces realmente, pues, fueron más como muestras de amabilidad o de agradecimiento de las que recibíamos y obviamente por no hacer el desprecio, ¿no? De decirle, no, o algo así. Normalmente si nos ofrecian algo, un té, un café, algún alimento, pues obviamente sí lo fumábamos. Pero no es que realmente lo necesitáramos. Vamos, 100% de nuestros clientes. Y estando allá, ¿qué fue como que lo que más te extrañaban acerca de tu comodidad o tu tono de confort? Pues realmente no nos enfocamos en lo que extrañábamos, en lo que se quedó aquí en México, literal. Nos enfocamos todos en el trabajo y las necesidades que tiene o que tuvo en su momento pues todo el país, ¿no? Toda la emergencia, todo el desastre que estaba viviendo. La verdad es que no, por lo menos por mí, y puedo hablar por los demás compañeros, no estábamos como, ay, extraño mi cama, extraño mi familia, extraño. Obviamente, pues, no es la misma, el mismo estado de confort que tienes en tu propia casa a estando en un lugar en donde no conoces prácticamente nada, ¿no? Y es frío y no es muy cómodo que digamos, pero pues estamos ahí por el trabajo. Creo que se llevó a cabo en todo momento de la forma más profesional posible. Y, pues, dentro de esto va el, pues, el estar centrado en lo que vamos. Y, en este caso, al interno de estructura, ¿cómo es que? Primero usted, obviamente, se evalúan. Se evalúan. Y, ¿cuántas personas, si te pueden dar cuántas? Bueno, depende, ¿no? De las características del área de trabajo. Eso es lo que nos va, pues, a ir dictando las tácticas y estrategias que podemos llevar a cabo. Hubo ocasiones donde, por ejemplo, hacíamos accesos por pequeños servicios. Se hace el apuntalamiento. Se asegura que, pluralmente, no vaya a haber ahí algún problema de colapso. Y, por ejemplo, en mi caso, las dos que entré, entré con mi compañera Tania. Entramos a un primer nivel, no, perdón, era una planta baja. Donde, pues, teníamos el edificio colapsado encima. Entramos con un pequeño edificio. Hicimos la inspección de búsqueda física. Y, posteriormente, fue con mi compañero Edgar y con Orly, me parece. Entramos con un perro de rescate también en los edificios muy pequeños. Entonces, nosotros mismos vamos abriendo. Pero, sí, como tú bien lo comentas, siempre es con todas las cuestiones de seguridad, a ver todo. Pero, realmente, un agradecimiento a todas las personas. Como ya lo he mencionado, recibimos muchísimos mensajes, imágenes, videos, audios de mucha gente del Estado, de toda la República, incluso otros países. Nos hacían, pues, un fuerte, ¿no? Nos hacían sentir bien. Nos hacían estar dando, así como siempre, un paso adelante, buscando lo mejor para la operación. Y, pues, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de nosotros. Y mándanos todos los efectos, las muestras de cariño. Bien. Que, de mi parte, yo sigan las redes sociales. Es que sí tienen redes sociales, pero, bueno, más que nada, el mensaje sería el agradecimiento al equipo. No en todas las entrevistas y en estas situaciones hemos tenido la oportunidad, en algunas sí, pero, pues, bueno, fuimos 15 personas, cuatro ejemplares caninos que trabajamos de la mano durante todo ese tiempo en condiciones adversas y dándolo mejor a nosotros. Entonces, yo le agradezco a mis compañeros del equipo porque, por ejemplo, yo sé que incluso a mi perro, cualquiera de ellos lo cuidaría y lo protegería con su vida, ¿no? Entonces, es muy importante la confianza entre nosotros. Entonces, les quiero agradecer a muchos. También es importante mencionar, en este equipo, ¿cuántas mujeres? Somos, bueno, no somos, en este caso eran cinco compañeras las que fueron. Mujeres y una compañera hembra, este, perrito. Sí. Ajá, eso es. O blanco, perrito. Ajá, ok, ok. Ah, pues, como ya lo querían escuchar, pues, más que nada, ustedes llevan como el valor, ¿no?, de, pues, estar ahí en los momentos muy difíciles para las personas. Así es. Y, pues, así es que sigan a Rex. ¿Cómo está Rex en...? Está como Rex Sarca 9. Sarca 9 es Search and Rescue y K9 es de Canino, ¿no? Rex Sarca 9 tiene Facebook, tiene Instagram y ahorita por demanda popular es en el TikTok también. Ah, pues, ya saben, amigos, pueden seguir a Rex en sus redes sociales. Y, pues, muy agradecidos por este tiempo que nos brindaron y gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.